Hoy vamos a realizar una ruta cerca de la ría de Sabadell por el torrent del Colobres, un apéndice del frío Recon. Ahora encerra seguramente porque habrá peligro de, a lo mejor, con la lluvia o lo que sea. Ahora, que nunca se puede ir fiar porque en realidad los cañones estos es donde más gente muere porque... Porque los cañones son oscuros. No, porque se crean tapones, tío. Se crean tapones de la basura y de toda la porquería que va a caer en todo esto que hay en el suelo. Y todas las ramas que hay por ahí sueltas se entaponan en un punto y hacen como una presa natural. Y cuando revienta el tapón es cuando sale la noticia. Ha muerto una familia arrastrada por una corriente de agua brava. Pero también hay que aparcar los coches. Pero es por eso, porque se crean los tapones. Vamos. Y tú imagínate un tapón que empieza a arrastrar agua con toda la mierda, con toda la arena esa. Que es súper, súper de estos escurridistas, tío. Le pide a cuatro ramas por delante con la fuerza que lleva. Coño. Está muy bonito, tío, este sendero. Por aquí también podemos bajar, ¿eh? No, el culo no te lo mancha, coño. No, Frido, vente por aquí. Cariño, ven por aquí. Dame la mano. Por aquí, cariño, pega un salto ahí y te brincas para acá. Saca ahí a la pasarrera el puentecito, tío. Por la lluvia, lo que hemos dicho. Es muy peligroso. Te puedes coger un tapón y te bajar, carajo. Por ahí se puede bajar muy tranquilamente, pero por aquí pega un salto y también, cariño. Tú qué, tía, tira para arriba. Venga. El verde del sitio es bonito, ¿eh? Ahora, que esto dentro de nada, con otra ría, igual que la del otro día. Mira, mira las madridas ya abajo, ¿verdad? No, claro, mira dónde está metido un tono. Sí, 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 sí. No, yo le he correspondido que repare. Repare la madridas. Repare un montón, tío. Pues mira. Fíjate tú si ha cambiado. Puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? Ah, bueno, es verdad, ¿no? Este es el Ripoi, ¿no? El Ripoi auténtico. Sí, sí, sí. Se pasa por aquí y después se hace más grande, ¿no? Allí en... Ah, bueno, es que habla así. Después va creciendo, ¿no? Yo porque lo he visto en el GPS, algo de Ripoi. Sí, es que... Ripoi, ¿no? Se escribe Ripoi, ¿no? Ripoi. Ah, vale, bueno. Ripoi, yo. Ripoi. Y ahí el Betis, ¿qué? Cago en la puta, tío. Empató por el Madrid. Y empató de milagro, ¿no? Bueno, ahora está todo el Madrid diciendo que esta mañana era el... No, si yo me llevo ayer, ah, no. No, 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 no. Tiene 90 minutos para meter un gol y ahora decir que es un penalti. Anoche... Anoche lo estuve viendo yo y estaba ganando rato de eso de que le habían robado el partido. Y fue en el minuto 70 y pico, 80, ¿sabes? Pero bueno, que yo también lo digo, que después hay que meter el penalti. A ver si me entiendes. Que no es tan seguro el gol, ¿sabes, no? Sí, que no, mira, que tuvieron un montón de tiempo para... Para meter el gol, pero... Un penalti, un penalti, ¿qué? No, no, no. Yo no vi el partido entero. Esperamos, el penalti no lo vi. Cuando lo vi después... Hostia, qué guapo, tío. La Montse superándose como siempre, ¿eh, tío? Sí, fuimos andando. O un cagatío, ¿no? Pero yo banco, ¿eh? Yo este año mi cagatío va a ser un poco original. Bueno, se ve un pedaño, ¿sabes, tío? Bueno, se ve ahí una... Se ve que está todo reventado por el pazo del agua, ¿eh, tío? Torrent del Colovers. Alculubreros. No haga feo las pedres. Fíjate, fíjate que nacimiento, ¿eh? Sí. 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 para protegerse Marley ¿Esa cueva? ¿Vamos para allá o qué? Hombre, yo bajaría aquí Vamos, Fridy Vamos a ver que nos encontramos Y yo, qué bonita, ¿no? Qué buena pinta tiene, ¿no? Por ahí hay un camino Vení Freedom ¿Qué va? Si no hay agua, entonces Ven por aquí, sube por el puente y ven por este lado, si quieres ¿Qué aumenta esta piedra? ¿Qué aumenta esta piedra? Ven para aquí, fruta Mira, me ha dejado por mentiroso Por aquí se puede haber pescadito, ¿no? Está más profundo, ¿no? Mira qué bonito, Kiyo Es como un molino, ¿no? O algo, ¿no? Madre mía Madre mía Cómo se ve ahí el tronquito, ¿eh? Marley Freedom No sé, voy a ver Si pasamos, pasamos rápido O venga No sé, voy a ver No sé, voy a ver No sé, voy a ver Qué tranquilidad, tío Mira dónde hemos estado ahora Desde abajo Desde arriba Fridón, venga para acá Freedom La salamandra común Es un anfibio habitualmente de Europa Y del sur de España Aunque aquí en el norte también podemos verlo Porque son características chicas de los bosques húmenos Se ven unos colores vivos Y eso casi ahí, cariño Está en su hábitat Amarilla y negra Como mojo de advertencia hacia los depredadores Ya que puede provocarle ceguera Y también convulsiones en la boca Por mediante una tocina que libera en unos poros que tiene la glándula amarilla Mira cómo planea Cariño, creo que no quiere Normalmente suelen estar cerca del agua Porque es donde pone a sus huevos Esas son arubas, ¿no? No, esas son semillas de los arubas Qué bueno No es un animal que se le considera en peligro De hecho, es cierto No es un animal que� Es unaIA Cucure Esas son arubas Ch�� Las puestas La rueda Las puestas Gracias por ver el video. 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 Gracias.